Vamos a decir, la causa principal para generar esa propuesta se ha ido ya quedando sin efecto. Para Leymilira, abogada y especialista en seguridad social, la demanda de retiro anticipado de los fondos de pensiones ha perdido validez, con el avance en la recuperación económica y los empleos. Creo que ya se va a diluir, nosotros estamos ya saliendo prácticamente de la pandemia, fue un tema que surge justamente en un momento de muchas necesidades, donde toda la economía estuvo suspendida, tanto porque los contratos de trabajo se suspendieron por un incremento del cese en los puestos de trabajo, o sea, un proceso de cesantía importante donde se perdieron muchos empleos, pero ya hemos visto cómo nos estamos reincorporando a los puestos de trabajo. La refuerza del economista Jaime Aristi Escudé advierte sobre daños irreversibles a la economía si esos fondos son desembolsados. Se destruiría el sistema, ¿por qué? Porque cuando el empleador diga, pero si al trabajador le están entregando el 30%, a mí también que he aportado el 70% de lo que tiene ese trabajador, a mí también hay que entregarme mi parte correspondiente, que sería todavía más de lo que estaría recibiendo el trabajador, de tal manera que la cuenta se quedaría vacía. Y ocurriría lo que sucede en Chile, que ya hay más de 3 millones de chilenos que no van a recibir un solo peso. Hoy especialistas en seguridad social y legisladores debatieron sobre la ley 87-01 y su marco jurídico, rechazan la propuesta de aumentar a 65 años la edad para el retiro de la actividad laboral. La seguridad social que tiene que contribuir a eliminar la pobreza, resolver la inequidad, la hemos fragmentado. Los diputados y senadores tenemos una seguridad social, lo de la Suprema Corte, la seguridad social tiene que ser una, universal, donde estemos todos. Los economistas y legisladores participaron en un panel sobre el futuro de la seguridad social y los fondos de pensiones en la República Dominicana, organizado por la Fundación de Infancia y Familia. Jasmine Liriano R.N.N.